El hielo Lo que tiene faena ahí y se va para allá El hielo Parece que se ha nublado el día Pues allá vamos gente Voy de camino a recoger a mi novia y de aquí nos vamos al estudio del tatuador Bueno pasaremos también antes a por un colega que también se ha apuntado Se supone que hemos quedado a las 5 pero son menos 10 y todavía estoy recogiendo a mi novia Hola ¿Qué te ríes? ¡Gilipollas! Menos 10 y tenemos que ir ¡Dámeme! Todavía por el cleptómano Y hemos quedado a 5 Bueno, pues presentaciones Canal de Youtube mi novia, mi novia canal de Youtube jajajaja A la mía este j**** Tío, me dejan ni dar la pu** vuelta Gente Gente, mi novio es muy simpático, ¿verdad? Soy simpático en verdad Lo que pasa es que a veces cuando me cabreo pues me cabreo y cuando conduzco más porque la gente no tiene ni c**** idea de conducir pero yo sí Dejame a mí conducir Que me dejes a mí hijo Pues coger volante ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¿Qué? Lo que tú quieras A mí me da igual ¿Tú? ¿Por qué? Pues mujer Ah bueno, por las señoritas primero Para quitarme el nervio Joder Porque es que te voy a ver a ti para ser como dios ¿Dolear? ¿No dolerar? ¿Me están llamando? No, no mires Es a mí Es el pletómano ¿Los ponemos? No se puede Sí que se puede Volvemos a establecer la conexión Mira a Esteban ¡Con tostos huevos! Madre que lo mario, loco ¡Bueno! ¡Qué pelos! ¡Qué pelos, ni qué pelos! Vámonos Coño, la policía y todo Hostia, ahí ha pasado algo Sí, sí, sí ¡LAS POLICEMAN! Ay, qué hostia Ábreme la puerta Ábreme la puerta ¿Qué pasa? ¡Bien! Buenos días Cierra, loco Cierra, que pita Que pita Ponte en medio Bueno, no Ponte de cinturón mejor Porque si no, no sale en el vídeo ¿Qué vídeo? ¿Qué vídeo? ¿Qué pasa, troncos? Ponte de cinturón de en medio Que sí, loco Hostia, multa, ¿eh? Estaba por ahí, ¿no? Todos los guas Sí, multan a mí, no, tío ¿Dónde está la policía? Enganchalo, enganchalo sin corte Pon tro ahí Sí, lo hace así, también Hombre Sí Sí Me van a deprimar Vamos primero Va, ella ¡Mira! No digan nada, tío No digan nada, tío No la líes, loco Que están ahí los madres Están tomando notas ¡Multa, multa! ¡Multa! ¿Qué mollas que eres, loco? ¡La madre que te parió! ¡Qué mollas! ¡Qué mollas! Sí, son mis coleguitas del Da Vinci, hermano Se han quedado mirando Hombre, que sí, se han quedado mirando ¿Dónde tiene el estudio este, no? Sí ¿Sabes la última que me ha pasado a mí con el tren, hermano? Que me ha salido el pavo y fíjame de todo Que el día que yo vio tanto Estaba con el vapor ese Estaba con el vapor del tren Y yo, pues, claro, tonto de mí Que yo cogí y empecé a hacer así, firmar el tren Y me sale el conductor ¡Eh! ¿Pero qué coño haces? Y yo Nada, acerta así el tren Y me dice ¿Pero por qué? No sé qué, ¿qué haces? Y yo, ¿qué? Dice, es que aquí se pinta mucho tren Y yo, ¿ah, sí? Sí Mucho Pero, oye, con todo el higario ¿Ah, sí? ¿Dónde? Solo ha atropellado, gente, tío Atropella la guarda ¡Guarda! Me ha escuchado Hay que buscar aparcamiento y eso, ¿no? ¿O qué se parece? ¡Uy! ¡Qué mollas! ¡Qué mollas! ¿Por qué poco, eh? ¡Qué pena! A ti no te coge, sal de ahí Que no te coge No te coge, no te coge No te coge, primo Vamos por el culo, loco ¡Woo! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y yo pues... ¡Está cojonudo! Yeah... ¡No se te cae! Hemos tardado semanas en hacer este video porque queríamos que estuvieran ya curados del todo, puesto que al principio, pues cuando está la foto, en la foto la veréis, en la que voy a poner en el video, que está un tono rojizo, por lo menos en mi tatu, en el suyo no sé, en el mío se nota que hay... Sí, un poco también. Hay zonas que están rojas y parece como que el tatuador ha usado tinta roja en el tatu, pues no, no es tinta roja, es mi piel que está roja porque está recién hecho, que ya está curado del todo, bueno, el suyo sí, el mío, al ser con color, tarda un poquito más, pero está... Está guay. Está manteca. Está alguna pielecilla que todavía tengo por ahí, eso ya está permanente. Está crema. Está crema. Está crema. Está crema. Y si os ha molado el video, dadle un buen like de esos tonos guapos ahí y si os suscribís, Y si os ha molado el video, dadle un buen like de esos tonos guapos ahí, y si os suscribís, ya pues sería la leche. Chau. 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 Chau.